Hola, muy buenos días. Nos encontramos aquí en la retenedora de Montefalco por parte de estos ejercicios de entrega-recepción que se están haciendo. Mi nombre es Gerardo Acosta y estoy en representación del Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente del municipio de San Pedro. Nos acompañan personales que son representantes, asesores del alcalde entrante, así como equipo de servicios públicos y de obras públicas. Les voy a pasarles la palabra para que se presenten. Buenos días, mi nombre es Kevin Carrillo Arias, soy coordinador de la Dirección Operativa de Servicios Públicos. Buenos días, Marco Rodríguez, también asistente de la Dirección Operativa. Buenos días, mi nombre es Ismael Pérez y me hago cargo de la Jefatura de Retiro de Escombro y Limpieza de Cañadas. Buenos días, mi nombre es Héctor Crespo, estamos en la oficina de Proyectos Pluviales. Buen día, mi nombre es César Mascareñas, seguimos de parte del alcalde electo. Muy bien, bueno, vamos a empezar a hacer un recorrido en lo que es esta infraestructura. La Dirección Operativa nos va a compartir un poco de datos generales, datos operativos y también que nos comparta un poco la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, de datos de construcción y en otros generales. Vamos caminando y sobre la marcha vamos platicando. Si gusta, ingeniero Crespo, nos comparta alguna información relevante, por favor. Sí, bueno, esta obra se inició el 27 de septiembre del 2019 y se terminó el 30 de septiembre del 2020. La función principal, la capacidad de esta presa es aproximadamente a volumen máximo 10.000 metros cúbicos. Puede andar funcionando entre los 6.000 metros, dependiendo del nivel ahí, más bajo y oscilar hasta 10.000. La función principal aquí de esta presa es retener el pico de la avenida, retenerlo y durante la variación de la intensidad de la lluvia, ir controlando el flujo de tal manera que lo va soltando, digamos así, lo va soltando hacia un tubo que podemos ver ahí, un orificio que conecta a un tubo que va al colector pluvial de manera controlada, digamos. Esa es una de las funciones principales. La otra función es retener los asolves para que estos asolves no den problemas aguas abajo y cuando ya pierdan humedad y que la consistencia sea manejable, se puedan cargar mediante camiones y que bajen en esta rampa y se puedan limpiar otra vez la presa para que siga funcionando. Perfecto. Así es. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Kevin. Bueno, aquí en esta represa es importante mencionar, como ya lo dijo el ingeniero Crespo, por más de que suba el nivel del agua de esta represa, pues tenemos esas dos ventanas que son como una cortina de una presa normal que dan y caen hacia el ducto que tenemos. Es de un metro y medio de diámetro. Ese ducto se conecta sobre, va por debajo de Montefalco, se conecta a General García Naranjo, de ahí se desvía hacia Porfirio Díaz y de Porfirio Díaz se conecta hasta Santa Bárbara. Y ya de Santa Bárbara, pues va ahí, descarga hacia el río Santa Catarina. Así como es importante mencionar que así como esta represa, tenemos otra, nosotros la conocemos coloquialmente como la represa de Bosques del Valle. Está ahí debajo del parque Bosques del Valle, ahí entre Bosque Negro y Bosque de Noruega. La única diferencia a esta es que aquella sí está techada. Tenemos otras cinco en el lado poniente y otras cinco acá en el lado sur de esta montaña. Estas diez que les comento no son de esta misma infraestructura, son represas más caseras, pequeñas, son hechas aparte de gaviones, sentados uno del otro, pero cumplen la misma función de retener el asolo más grande y disminuir el riesgo de prevenir accidentes acá, aguas abajo. Ustedes están en, creo que ustedes están con Cerrato, en la República. Ah, ok, ok. Quería nada más para ubicarlos. No, 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 no pasa nada. Este, esta, a veces vamos a dejar los rompepicos y ahora es miniatura. Sí, de hecho es una rompepicos porque prácticamente ese pico, ese pico que se genera, en la parte media del pico, vamos a decir que es un diámetro de tubo, y propiamente el pico es otro tubo, entonces aquí de manera implícita, estamos, tenemos otro tubo adicional que no se ve y que es precisamente el pico que se está controlando, ¿verdad? Pues vamos, son cinco de estas aquí en este lado, cinco en poniente. Cinco en poniente. No de la misma infraestructura. No, 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 pero más o menos. Más o menos. Ok. Más o menos. Con gaviones. ¿Y qué capacidad tienen las de allá, las otras? Las más chiquitinas, ¿qué capacidad tienen? Las otras, pues es relativo, porque pues aquellas como nada más están sobre la cañada, los gaviones, se da cuenta que si vemos ahí al fondo, se ponen a la mera entrada de la terminación de la cañada y es subjetiva pues al fondo. ¿Es algo que nos puedas compartir a nivel operativo? Sí, este, bueno, en esta caja retenedora, este, nos enfocamos más seguido cuando son contingencias, lluvias temporales, este, pero cuando estemos en tiempo de sequía, pues igual lo seguimos monitoreando para que no haya ramas caídas, basura, este, y pues lo que nos ayuda mucho esta caja es la, lo amplio que está y evita que el material más pesado llegue a la boca del tubo. Entonces, acá nada más tenemos lo que es puro asolve delgado, ya no nos afecta para que se estapen. ¿Y qué crees? ¿Y qué, o bueno, qué tenían plena de ustedes o qué tenían? ¿Qué bronca quitaste? ¿A dónde le pegaba este tabuce? Bueno, lo que existía inicialmente aquí era una cañada, un pequeño vaso ahí, incipiente, natural. Entonces, de ahí se tomó la decisión, de hecho, en esos hubo un evento de lluvia que le pegó a la casa de enfrente también ahí, y de hecho los dueños se fueron, desalojaron ahí todo eso, ¿no? Por la inundación que les pasó. Entonces, así es, se desalojaron y ese fue uno de los motivos, ¿no? Principalmente, para, y más aparte de los demás dueños, ¿verdad? Y ahí se tomó la decisión de, tenemos el proyecto y, pues, se tomó la decisión de hacerlo, ¿verdad? Realizarlo. Una de las principales características o naturalidades que tiene en el área de la dirección operativa es la prevención y la mitigación de los riesgos. En aras de eso, bueno, se han ido generando diferentes tipos de infraestructuras, como lo hizo el ingeniero Kevin, desde básicas, con gaviones, muros de concreto, pues, dependiendo la geografía. San Pedro, naturalmente, su geografía es muy complicada, estamos en cañadas, tanto del lado poniente como del lado sur, este, bueno, norte y sur, y, pues, todos estos arrastres de piedras, arenas, tapan los pluviales y, pues, generalmente, también, este, se, en algunas ocasiones donde hay curvas de los ductos, pues, se colapsan las rejillas. Es una tarea desde que termina la temporada de lluvias hasta que inicia el área de la dirección operativa, hacer los desasolves correctos de todas las rejillas para que cuando llegue la temporada de lluvias, bueno, este, pues, no haya ningún incidente. Afortunadamente, pues, la chamba se ha hecho bien y en el huracán Alberto, que acaba de pasar, pues, fuimos al municipio de Gonzalo Blanco en cuestión de inundaciones y de los arrastres que nos dieron, pues, también la operativa respondió muy bien. Este, y, pues, todo está basado y la limpieza y la construcción de la infraestructura en base al acto municipal de Riedros. En el, ustedes lo van a ver en el recarto, este, pues, está mapeado cuáles son las zonas con más arrastre, con más conflicto y en base a eso se calendariza la acción operativa y tanto como la implementación de las infraestructuras. Entonces, este, bueno, pues, gracias, gracias al equipo por compartir. No sé si por parte de los asesores del gobierno entrante exista alguna pregunta. ¿Hay fútbol óptico para ver abajo las líneas de plurial? ¿Para ver qué? Para ver las líneas de plurial. ¿Hay equipo de clintura para no entrar? ¿La sonda? Cuando son muy chicos, no, no, precisamente no. Sí hay, Agua de Renaje tiene, sí tiene equipos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos diámetros de 90 en adelante porque, pues, para poder inspeccionar. Básicamente todos deberían ser de 90 en adelante para poder inspeccionar. Y muchos sí los inspeccionamos de esa manera. Por eso son los registros acá, 100, 150, para de esa manera inspeccionarlos físicamente. No, equipo para eso no. Otro detalle es que esta presa ya funcionó con el Fernan, el Hanna y el Alberto, que son lluvias de todo el año en dos o tres días. Entonces yo creo que está cumpliendo alguna expectativa media, cuando menos ahí, de toda la lluvia, de todo el año en dos días. Pues el nivel no rebasó y llegó, no sé, al 85% llegó aquí. ¿85% ya quedó? Sí, quedó marcado, vamos a decir, un metro abajo. Un metro abajo, ¿sí? Sí, así es. Así es, ahí quedó la marca. ¿La marca? Así es. Yo no había visto, todavía no había obra, me acuerdo cuando estaba, había problema. Me acuerdo que era problema esta cañada. Y existe la otra, de Montenegro, que está, es de 12 mil metros cúbicos. 12 mil, ese es de 10 mil. Máximo de 10 mil. Está, aquella está techada. Está techada. Si está subterránea, llegas ahí, no se ve nada. Muchísimas gracias. Ok. No, no, está bien. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan un buen buen día. Muchas gracias. Gracias. Muy, muy amables. Muchas gracias. Gracias.